Buenos días. Hola, muy buenos días, Anoelia. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por cederme y permitirme hacer una introducción previa a la presentación específicamente del programa Reacciona. A mí lo que me gustaría es aprovechar estos minutos para trasladarle a todos los asistentes a los que les agradezco el interés en el programa Reacciona. Y como digo, me gustaría trasladarles un resumen rápido del trabajo que hemos venido desarrollando en IGAPE durante todo este tiempo en el que hemos vivido esta situación atípica del COVID-19. Y bueno, pues con el objetivo último de conseguir que entre todos generemos esa confianza necesaria para que las cosas o la economía vuelva cuanto antes a los ritmos en los que estaba. No cabe duda de que hay sectores, hay empresas que se han visto más afectadas que otras, pero en cualquier caso, pues este mensaje que pretendo trasladar hoy de confianza en que, bueno, pues todas las administraciones, todas las administraciones, pues hemos realizado un esfuerzo enorme por tratar de apoyar y tratar de, bueno, pues de dinamizar el conjunto de la economía para que cuanto antes, pues se pueda reactivar y que los efectos que claramente, pues va a tener el parón que hemos sufrido, pues que sean, tengan el menor impacto, el menor impacto posible. Como digo, pues no cabe duda de que hay sectores que están más afectados que otros. Dentro de ese mensaje, pues querría hablar en primer lugar de medidas de financiación. Hemos centrado una parte importante del principio, el 1 de abril ya teníamos en marcha una línea específica de apoyo a la liquidez. La liquidez y la planificación de las necesidades de liquidez es lo más importante en estos momentos y ahí, pues había, hay una línea disponible de financiación a través de las entidades financieras y con una garantía de las sociedades de garantía recíproca, garantía de esa financiación y, por tanto, pues el facilitar que las entidades financieras cierren operaciones con las empresas cuanto antes y que puedan otorgar la liquidez que no se ha podido conseguir a través de la operativa del negocio normal, a través de las ventas normales, de tener los negocios abiertos y, por tanto, pues una línea inicialmente de liquidez. Luego, también es muy importante y son medidas que pondremos en marcha, la mayoría de ellas, se publicarán la mayoría de ellas la semana que viene en el diario oficial de Galicia y, por tanto, pues estarán ya a disposición de todos vosotros con la idea de que sean líneas en concurrencia no competitiva, es decir, que a medida que se presentan las solicitudes podamos ir resolviendo. Y, por tanto, pretendemos dar anticipos una vez resueltas antes de justificar el destino de los apoyos y, bueno, pues son un bloque de medidas, primero, de apoyo a la digitalización. Ahora, pues como digo, un cheque de digitalización para empresas de menos de 50 empleados y con un importe de hasta 12.000 euros de apoyo para cualquier proceso de digitalización, que no cabe duda que en los momentos en los que estamos, pues todos hemos visto que lo que era un aviso y lo que era una oportunidad se ha convertido en una necesidad y también en una, quizá, oportunidad, pero mucho más cercana, ¿no? En una manera, en una forma de cambiar. Las tecnologías digitales estaban ahí y ahora vemos que se pueden aplicar quizá para mucho más de lo que las estábamos aplicando. Y luego también, pues hay un conjunto de medidas que son de apoyo a la reactivación de los distintos lugares de trabajo. Entendemos que va a haber que acondicionar esos lugares de trabajo para generar, pues, las medidas o las prevenciones necesarias para que tanto los empleados como los clientes puedan sentirse cómodos y puedan tener esa confianza en volver a utilizar, pues, tanto los servicios como la hostelería, como el comercio y por tanto, pues, estamos poniendo en marcha dos líneas de reactivación, una específicamente para el comercio y otra para todo el conjunto de empresas de servicios para que puedan, pues, cualquier inversión o gasto que hayan hecho en mejorar esos espacios, adaptar esos espacios de trabajo que se hubieran hecho desde el 15 de marzo o los que se quieran acometer, pues, que puedan estar subvencionados en una parte importante. Estamos hablando del mínimo del 80% y en algunos casos hasta el 100% del gasto incurrido que pueda ser financiado a través de esta subvención, de esta orden de ayuda que ponemos en marcha. Por tanto, pues, ese era el mensaje, no por trasladar lo que se ha hecho, sino por trasladar la necesidad de que entre todos, pues, cuanto antes consigamos el funcionamiento del 100% de la actividad empresarial, pues, antes conseguiremos que el conjunto de nuestra economía esté, otra vez, en la velocidad de crucero en la que todos querríamos estar, ¿no? Y, bueno, y por último, pues, este programa reacciona ya en la intervención que hacía Noelia e incluso, pues, en los pantallazos que veíamos antes, pues, se hacía mención a un programa histórico en IGAPE y si es histórico es porque, bueno, pues, porque tiene un éxito que nos lo corrobora cada una de las convocatorias. Estamos ya en 42 convocatorias de este programa desde el año 2012 y, bueno, pues, este año también hemos incorporado, se han incorporado, pues, servicios nuevos, consultoras nuevas, en fin, pues, creo que tratando de evolucionar hacia mejor en un programa que, al final, pues, han sido más de 2.000 empresas las que, más de 2.000 programas, en torno a 1.400 empresas las que han participado ya en esas convocatorias que decía. Y, bueno, pues, este año dentro de las medidas que hemos tomado en esta situación de pandemia, pues, también hemos abierto y vinculado al Reacciona, que luego hablarán las distintas consultoras en esos programas dentro del ámbito de actuación que encuadrábamos y dentro de las distintas líneas que tiene ese ámbito de actuación, pues, cada una de las consultoras asignadas hablará de los servicios y ayudará a que cada uno entienda cuáles pueden ser sus necesidades. Pero, como decía, pues, en esta fase COVID el programa se ve complementado con un servicio de atención a cualquier empresa que llamamos IGAPE Reacciona y que es un servicio de atención telefónica para atender cualquier tipo de consulta, pretende ser una ventanilla única para recomendar a cualquier empresa o autónomo, recomendarles el que puedan participar o presentar una propuesta de actuación a través de algún programa de los abiertos en IGAPE o en otras iniciativas que puedan estar en marcha a través de las distintas direcciones que tiene la Consejería de Economía, Empleo e Industria, pero también tiene una antesala a lo que es el programa Reacciona con unos servicios gratuitos, con un trabajo menos extenso en cuanto a tiempo, pero muy preciso en cuanto a necesidades provocadas por la situación en la que estamos. Por tanto, el IGAPE Responde, diríamos que es un programa que hemos puesto en marcha en esta situación de pandemia, pero, o de emergencia, de estado de alerta, pero que podremos considerarlo como la antesala del programa Reacciona para aquellas empresas que no conozcan o nunca hayan optado a un programa de consultoría, sea a través del Reacciona o a través de una contratación directa a distintas consultoras. Y yo, sin más, pues reitero el agradecimiento a todas las personas que están participando en este webinario, así como a los representantes de las distintas consultoras con las que vamos a desarrollar este programa. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuestro compromiso en que este programa siga siendo un éxito. Muchas gracias. Juan Manuel Cividanes, director do IGAPE, gracias por esta introducción. Imos coñecer agora en detalle cales son eses servicios que componen o bloque de profesionalización, pero antes quiero lembrar que o programa Reacciona, unha axuda en especie, es decir, vais a prestar un servicio a través dos agentes colaboradores e, polo tanto, as persoas que nos estén vendo e que estén interesadas deberán solicitar o servizos do programa Reacciona a través da oficina virtual do IGAPE a que se pode acceder directamente a través da página web de reacciona.igape.es. Sen máis, imos empezar con lo primero dos servizos de profesionalización que o de mellora de xestión financeira e procura de financiamento. Para iso imos dar paso a Rafael Martínez Carrasco de Arxión Estrategia que precisamente o agente colaborador que se encarga de ofrecer este servicio. Rafael, moi bonos días. Moi bonos días a todos. Bienvenidos a esta webinar. Candoqueiras, contanos un poquillo en que consiste este servicio de mellora de xestión financeira. Perfecto. Bueno, yo creo que en primer lugar es una muy buena noticia para todas las pymes gallegas que arranca de nuevo la iniciativa, como bien decía el director de IGAPE, Juan Tudanes, con muchas ediciones ya. Nosotros colaboramos en 2014 y de nuestra experiencia creemos que es una fórmula muy buena y muy aprovechosa para ayudar a las empresas y más aún en estos tiempos. Me gustaría compartir con vosotros una presentación en la que podemos observar los puntos clave del programa en sí. Así estamos todos viendo la presentación. En primer lugar, el programa específicamente en el área financiera lo que permite cubrir sobre todo son las necesidades no solo de financiación, sino el análisis previo de la situación de a qué parte la empresa. Es verdad que fácilmente se piden préstamos, pero esa gestión a lo mejor poco madura, poco analizada, lleva a tener más problemas, porque además del problema es propio que la empresa, lo que exige saber por qué es la financiación, te cuenta con el problema de devolver un préstamo que quizá luego no lo puedas afrontar. ¿En qué consiste el servicio de mejora de gestión financiera? En primer lugar, son servicios de asignamiento de alto nivel orientados a potenciar la viabilidad de la empresa. Viabilidad económica y viabilidad financiera, es decir, ganar dinero y llegar a ganar dinero. Y eso exige desarrollar una visión predictiva de tu gestión, analizar por qué es la liquidez, cuáles son los frentes que tienes que resolver, ayudar a las empresas a tomar decisiones de manera eficiente y todo ello es realmente un proceso de análisis compartido con la empresa, tomar acciones en un plan específico, con objetivos específicos, incluso acompañarlo de una formación específica para las personas que toman decisiones en el ámbito financiero, en la PYME y la organización. El objetivo final, por tanto, es trasladar el conocimiento, trasladar buenas prácticas, facilitar herramientas y que la empresa, la PYME, pueda desarrollar su trabajo pensando en el futuro, potenciar su viabilidad y de manera autónoma, que el conocimiento quede en la empresa, que las buenas prácticas queden en la empresa y que el control quede en la empresa. Más que nunca, creemos que es una buena noticia, reacciona, sobre todo teniendo en cuenta lo que tenemos que afrontar, lo que nos viene por delante, que evidentemente, en efecto de la pandemia, lo tendremos que lidiar, sufrir y que hay que afrontarlo. Y creemos que la gestión financiera puede ayudar a implementar esa viabilidad. ¿En qué puntos? Pues me gustaría impartir cuatro en concreto. En primer lugar, la viabilidad financiera. Poder llegar a ganar dinero, generar la liquidez suficiente que puedas afrontar para permitir generar negocio, reenfocar tu actividad, revisar tus canales y quizá reenfocar alguna parte de tu actividad que sin liquidez no vas a llegar a hacer. En segundo lugar, esa gestión de liquidez. Una gestión que parte de un análisis ágil de la situación de la empresa. Es decir, tenemos que saber cómo estamos, qué nos está pasando, qué problemas va a tener. Incorporar herramientas de gestión diaria. Y como tercer punto, deberíamos tener conocimiento. El conocimiento es necesario para poder afrontarlo. Los próximos meses intentamos agarrar datos difíciles que van a exigir esas herramientas, en su conocimiento y una gestión muy, muy, muy al detalle en la parte de liquidez. Si nos quedamos sin liquidez, la empresa se para. Las empresas no cierran por la cuenta de resultados, cierran por su caja. Y por último, lo que comentaba, desarrollar una visión financiera. Con la visión financiera, la visión predictiva, podemos anticiparnos a los problemas que van a surgir. Bien, me gustaría también comentaros qué servicio, qué tallos de servicio puede incluir y qué tipo de ayuda en concreto se puede prestar desde este servicio de mejora de gestión financiera. Y es muy amplio. En realidad, se cubren servicios desde la revisión de la política financiera de proveedores, revisión de la política financiera de reestructuración en el área financiera de la gestión comercial, la gestión bancaria, negociación bancaria, en nombre del cliente de la PYME, búsqueda de financiación alternativa, desde las lonjas de inversión, financiación tipo fintech, microcréditos, la gestión financiera operativa, qué herramientas se utilizan, qué hace falta controlar, cómo deberían controlarse, quién lo va a hacer, quién hace el reporting, qué cuadro y cuándo se dispone. Otro punto importante, el control de costes. Muchas empresas no tienen un sistema de costes, por tanto, pierden dinero y lo que hacen es pedir un préstamo para tratar de agujeros, pero en realidad, a lo mejor, hay un problema de estructura, hay un problema de estructura de márgenes de contribución, de márgenes brutos, el posicionamiento que tienen es el adecuado y, al final, redunda en un milis de ventas con un precio o un coste inasumible, hay demasiados costes fijos y se han variabilizado poco, y, tipo de análisis, implantación del sistema de costes, también lo tenemos desde nuestro servicio. Todos los procesos, por tanto, de gestión financiera, se revisa, se despasa el peine y se proponen mejoras. En su ausencia, se proponen los procesos o bien se mejoran los que la empresa ya tiene. Además, en todos los servicios se realiza un análisis financiero sectorial, es decir, se analizan ventajas, inconvenientes, fortalezas, da con realidad frente a otras empresas de la competencia, porque, evidentemente, no se nos escapa, si la competencia tiene más músculo financiero que nosotros, tarde o temprano vamos a sufrir el mercado. La formación financiera, sobre la que ya es aumentado, es una pata importantísima porque uno de los objetivos que tenemos en este servicio es que el conocimiento se traslade al cliente, a la empresa participante. Ese conocimiento les permita, en un futuro, llevar a cabo una gestión autónoma de su negocio, una gestión financiera de su negocio, que muchas veces no está diseñada, hay un área de administración, pero que no tiene esa visión financiera, trabaja analizando datos para atrás, pero no hace proyecciones hacia adelante, que lo necesitamos y más ahora, más que nunca. Por tanto, también el sistema financiero exige un sistema de información afinado, ERP es la parte de gestión financiera que tendrían que estar afinados, informes correspondientes, cuadro de mando, y en ese sentido también les damos el soporte a las empresas. La mejora de su audiencia y de endeudamiento, reestructuración, replanificación, planes de viabilidad de las empresas, mejora de estructura de costes, y luego un apoyo permanente a la dirección para toma de decisiones. Realizamos también, due de lleno, una revisión interna financiera, identificando los riesgos que tiene la empresa, contingencias que tiene la empresa, garantías que pueden tener sus terceros, riesgos que deberían gestionar, provisionar o afrontar, e incluso llevar a cabo la valoración de una empresa para nuevos accionistas, para ventas a los empleados, para mil necesidades que pueda tener la empresa en un momento concreto. Por tanto, el servicio es muy amplio, es un trabajo y a medida que se realiza en función de necesidades que se identifican con el cliente. La metodología, por tanto, es muy sobre el terreno, es muy práctica. En primer lugar, siempre hay una reunión de lanzamiento con el cliente, que se expone sus necesidades y a partir de esas necesidades se fijan los objetivos concretos. Se salta a una diagnosis muy práctica, muy sobre el terreno, compartida con el cliente, donde se identifican otros riesgos y otros problemas que pueda tener el cliente para que se pueda incorporar en el posterior plan de mejora. En ese plan de mejora, se estructuran las líneas de trabajo compartidas con el cliente, se establecen plazos para alcanzar los objetivos y la mejora concreta, debible, trasladable y que permanezca la empresa una vez que finalicen los servicios en reacción. Por último, se hace una valoración de los trabajos y un segmento posterior de este plan de mejora. Es decir, existe un acompañamiento en todo el proceso de ejecución de los servicios. ¿Beneficios para la BBE? Bueno, ya hemos hablado de algunos de ellos. En primer lugar, sobre todo, promover una mejora sostenible, que permanezca en la empresa. En segundo lugar, hay que transmitir, o queremos transmitir ese conocimiento que potencie la toma de decisiones eficiente, el control sobre el negocio, mayor seguridad sobre el futuro de la empresa con un punto de vista financiero, con un punto de vista viabilidad de la misma. Asimismo, tratamos de potenciar la autonomía de la toma de decisiones. Es decir, que el conocimiento, las herramientas, las buenas prácticas, queden en casa del cliente, que no hay una dependencia de la consultora, que realmente sean autónomos y sean capaces de gestionar su empresa de manera eficaz. Y por último, y es muy importante, y más en estos tiempos, desarrollamos en la casa del cliente una visión predictiva ante los problemas, contingentes y riesgos detectados o que puedan afrontar. Y otra parte preventiva, tan importante, por ejemplo, en la gestión de tesorería operativa, en la planificación de la necesidad de tesorería, de cuándo y cuándo tiene que pagar las cosas, cómo tiene que pagar las cosas, a quién, cómo va a afrontar. Y si va a ser capaz de afrontar los préstamos y qué capacidad de donamiento puede tener, por ejemplo. Por último, indicamos que el coste asociado es muy accesible, muy asequible. Las tarifas van de 550 euros a 1.100 euros, dependiendo si son microprimes o primes que facturan menos de 2 millones de euros y tienen menos de 100 trabajadores. 825 euros serían para primes cuando están asquitas a un clúster o en la tarifa general de 1.100 euros, primes que tienen más de 10 trabajadores o facturan más de 2 millones de euros. Muy bien, en todo caso, agradeceros vuestro interés y, por supuesto, animaros a que hay que consultar y que intentéis aclarar sobre el área de la financiación. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por los detalles que nos dabas desde primero dos servicios do eixo competitivo de profesionalización. Quiero lembrar a todas as persoas que nos están vendo en estes momentos que teñen a súa disposición o chat para hacer calquera pregunta a Rafael o resto de agentes colaboradores sobre as súas presentacións. Se les queda alguna dúvida, que saiban que pueden formular no chat a pregunta e a partir de unha y media aproximadamente intentaremos dar respuesta a todas as dúbidas. Pois seguimos avanzando neste bloque. Neste bloque, agora vamos a falar de outros servizos que é o de optimización da producción e a cadea logística. Neste caso, vai nos falar Paz López de Team Antime. Paz, moi bons días. Hola, bons días. Bós días a todos e gracias por acompañarnos en el webinar de esta mañana. En primer lugar, me vais a deixar que presente brevemente a mi organización, a Team Antime. Quienes somos? Somos un equipo multidisciplinar de profesionales, fundamentalmente ingenieros, que disfrutamos ayudando a las empresas a hacer su día a día máis sencillo e máis fácil, optimizando sus procesos e, portanto, trabajando en empresas tanto del ámbito fabril, industrial, como de servicios, como unha empresa de distribución. Isto nos ha llevado a ser agentes colaboradores desde o inicio do programa Reacciona e abordar máis de 200 proyectos. Que nos solemos encontrar? Para quén está destinado este servicio? Cualquier píndega llega, pero nos encontramos sempre dos circunstancias. La primera seria las que tienen claro, saben lo que quieren hacer e saben lo que necesitan e outra circunstancia que é, bueno, tengo el gusanillo de hacer cosas, necesito hacer cosas, pero non sei por onde empezar e aí é onde nos ayudamos a poner o foco. Que nos suelen transmitir en este segundo caso? Pois moitas veces, sí, os pedidos llegan a tempo, cumplo con o cliente, pero vou sempre ao limite, pois cada día somos máis persoas en soporte, en administración, en oficina e vemos que seguimos sin tener tempo para anticiparnos aos problemas. A información entre os distintos departamentos non chega a tempo, incluso podemos estender esperando e a veces esperando non é a alguien interno, senón é o próprio cliente. Ou, o nosso dia a dia se convierte en atender urgencias, parecemos o equipo de bomberos e facemos tamén un esforzo por planificar. Se nos abre un amplio abanico de posibilidades en el que poder ayudar la PIN. Vamos a citar, citaré algunas a modo de ejemplo, pero por favor, a cualquiera de los que nos estéis escuchando, esa preocupación que tengáis en vuestra empresa, se non os veis reflejada en lo que eu os vou a contar, non deixéis de consultarnos e de plantearnos se aí podemos encajarla. En esas acciones podríamos contemplar actuaciones en el ámbito de los almacenes para ver como é o proceso de preparación de los pedidos, cuándo tengo que pedir, que tengo que pedir, que hago con mis obsoletos, como hago con mis inventarios, podríamos estar hablando tamén indicadores, cuánto me gustaría tener indicadores, porque eu sei que en mi organización hai datos, pero al final non sou capaz de exprimir esa información para tomar decisiones, soi consciente tamén que un puesto perfectamente organizado repercute en la mejora del día a día, en la productividad e nos propios trabajadores, hai herramientas para ello, como pode ser 5S, como pode ser tamén la gestión visual, al final somos seres visuales, nos vai a ayudar sempre a trabajar mellor, el poder conocer el estado en el que se encuentran os pedidos, el poder conocer las cargas de trabajo, tamén podemos hacer visible la planificación, porque muchas veces si que hacemos el esfuerzo, pero después los que están implicados pierden un poquito ese foco, entonces podemos trabajar también esa parte de planificación o programación con las propias empresas. Esto nos lleva, como os decía, a que vamos a obtener una mejora cuantificada, es decir, como consecuencia de nuestro proyecto lo que queremos es que tener un dato que nos sirva para medir como estábamos al principio y que podamos comparar con el resultado y ver justo lo que hemos conseguido. Podemos picar, podemos estar trabajando en cualquier acción operativa en lo que nosotros denominamos el ciclo pedido-entrega, desde que recibimos el pedido del cliente hasta que ponemos en marcha el resto de nuestra cadena, es decir, compramos, almacenamos, producimos o realizamos nuestro servicio y su entrega al cliente. Entonces, podríamos estar ayudándonos en cualquiera de esos aspectos y también algo no menos importante que sería todo el flujo de información que los acompaña que es muchas veces donde podemos tener los problemas. Quiero que os quedéis con cuatro puntos importantes que son las características principales de este servicio. Es un servicio que no es un café con leche para todos, es decir, no todo el mundo va a tener la misma problemática y en teniendo problemáticas similares por su medida pueden ser diferentes. Entonces, va a estar focalizado en esa preocupación o esa necesidad que tiene la empresa y va a quedar implantado, es decir, no vamos a aportar una solución teórica que recojamos en un maravilloso manual para que la empresa posteriormente lo tenga que realizar, sino que de nuestra mano junto con el equipo de su organización llevemos a cabo esas actuaciones. No le vamos a decir a la empresa lo que tiene que hacer, eso no sirve para nada, es decir, en el momento que abandonáramos nosotros el proyecto, la empresa volvería a la casilla de partida como el caso del parchís. Ese trabajo en equipo y esa implantación va a permitir que las propias personas de la organización adquieran un conocimiento que garantice no solo el poder mantener esa mejora y modificarla, evolucionar en el tiempo, sino poder extenderla a otras áreas o departamentos de la empresa. ¿Cuál es nuestra metodología, digamos, nuestra caja de herramientas? Pues son las herramientas de la filosofía Lean, que lo que hacemos es analizar el proceso desde el punto de vista de valor, entendiendo por valor todo aquello que repercute o tiene interés en el cliente para eliminar cualquier otra tarea o actuación que llevamos a cabo que nos suma tiempo y que nos suma costes. Esto también nos va a ayudar en esta situación en que todos nos hemos encontrado sobrevenida por circunstancias externas porque un poco lo que busca Lean es un cambio constante y la adaptación a ese cambio constante, con lo cual podemos hacerlo ya y obtener resultados. Importante también, las mejoras no van a requerir inversión. Nosotros no vamos a poner a la empresa una mejora que lleve asociada un cambio de una maquinaria, sino que con sus medios, con sus recursos, con sus personas, lo que buscamos es que se trabaje mejor. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo y con tres frases muy claras. Una primera de ellas que es el centrar el proyecto en esa necesidad y que va aunado a lo que comentábamos, esa personalización del servicio para la empresa. Un desarrollo de lo que serían las acciones a cometer que va de la mano de trabajar con tu equipo también, con ese equipo mixto, ting and time y personas de la organización. Y con esa implantación, con dejarte algo que sea útil y práctico. Y no nos vamos a ir de la empresa sin que la implantación de las actuaciones se haya llevado a cabo. Eso es en lo que disfrutamos, lo que os decía al principio y en ver cómo la empresa ha avanzado. ¿Cómo solemos desarrollar? Bueno, pues solemos trabajar con un grupo de empresas que arrancan el proyecto en paralelo y que comparten experiencias y que comparten incluso formación. De esta transparencia me gustaría que os quedárais con cuatro cosas. Con ese arranque en conjunto, con que el proyecto lo vamos a ejecutar en torno a dos, tres meses de trabajo, el resto de información también la podéis consultar en la página de la web y con que el proyecto tiene un contenido importante de formación, tanto desde su inicio como a lo largo del mismo. Dos o tres meses de duración, la parte de formación y trabajo en paralelo con diferentes equipos y constituyendo ese equipo mixto entre los técnicos de Tick and Time y el personal de la organización para abordarlo y llevarlo a cabo. ¿Qué beneficios obtiene la PYME? Pues fundamentalmente eficiencia, eficiencia en sus procesos y estandarización. Obtener un mismo resultado independientemente de que lo haga y con una misma fracción de tiempo. Un control de sus stocks, una reducción de costes, una optimización de la producción, una mejora del nivel del servicio y algo que aunque está como último en este breve listado no deja de ser menos importante que es esa capacidad para que las personas dentro de las organizaciones sean capaces de detectar mejoras y evolucionen en su día a día. Que son quienes mejores conocen el proceso y quien mejor conoce qué es lo que le puede molestar. Para ser capaz de modificarlo. Para no asentarnos en esos domas de fe de que siempre lo hago así porque siempre lo he hecho así o porque me lo han enseñado así y ya no me muevo de esa postura ni cambio. Todo ello va a repercutir por supuesto en un aumento de competitividad a la propia PYME. como el resto de los servicios el servicio tiene una parte que cofinancia la PYME distribuida también en tres tarifas una tarifa general de 1.500 euros si la empresa pertenece a un clúster gallego sería 1.125 o si es una microempresa la parte que cofinancia sería de 7.50 todo ello importes que tiene que asumir una vez iniciado el proyecto. Convocatoria abierta hasta el 2 de julio os invito a cualquier consulta duda preocupación ver si esto que me está pasando me podéis ayudar no dudéis en dirigirnos a nosotros a través de nuestro correo electrónico y llamándoos por teléfono y lo que os cito a un webinar que vamos a realizar la próxima semana el jueves día 18 en el que ahí expondremos de la mano de los propios protagonistas en las herramientas de estandarización y gestión visual contadas por las propias empresas para que veáis tanto sus resultados como las pegas que se pudieron encontrar para llegar a un puerto. Muchas gracias a todos y acedo la palabra al siguiente compañero. Buenos días. Moitas gracias Paz lembramos una vez más que sigue disponible ese chat para que as persoas que teñen alguna dúbida sobre este servicio que acabamos de conhecer que era o de optimización da producción e a cadea logística pues faga desabos a pregunta y o remate pues Paz dará a respuesta a todas las dúbidas. Seguimos seguimos falando de ese eixo de competitividad que o de profesionalización hay un terceiro servicio incluído dentro de este bloque que o de relanzamento comercial para iso vamos a escutar xa de seguido a Pilar Blanco de Export Trends Pilar buenos días Buenos días a todos que tal como estáis? Pilar creo que temos un problema de son con teu micro ahora ahora sí perfectamente adiante muy bien muchas gracias bueno me gustaría primero saludar a todo el mundo darle las gracias por este momento para poder presentar uno de los servicios que además yo creo que son fundamentales en esta situación en la que nos encontramos que es el programa de relanzamiento comercial me gustaría también presentarnos presentar nuestras organizaciones Export Trends Pisa somos consultores somos consultores de desarrollo de negocio con más de 17 años de experiencia en el área comercial y de puesta en marcha de nuevos proyectos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y los une sobre todo y nos vincula a las empresas esa esa emoción por poner en marcha proyectos y sacarlos adelante comercialmente bueno la idea hoy es poder contaros en qué consiste el programa de relanzamiento comercial y yo creo que además está bien traído el relanzamiento comercial porque la situación en la que nos ha dejado el el COVID-19 es una situación realmente muy compleja muy complicada para las empresas y sobre todo relanzamiento porque muchas empresas que han tenido que parar sus ventas o su actividad comercial van a tener que volver a ponerla en marcha y ponerla en marcha en un escenario totalmente diferente en muchos casos o al menos adaptarse a las nuevas circunstancias y todos podemos pensar en nuestro entorno y cualquier empresa porque todos cada uno de nosotros estamos afectados por esa nueva situación desde cuando intentas ir a comprar algo o intentas vender algo la situación ha cambiado ha cambiado desde la distancia que tenemos que tener con nuestros clientes desde el nuevo ámbito digital para poder relacionarnos con nuestros clientes todo esto va a afectar a las ventas y a la comercialización de las empresas de nuestras empresas con lo cual como os decía creo que es un buen momento para trabajar y os animo y animo a todas las empresas a que repensemos el relanzamiento comercial de nuestras organizaciones y ahí os vamos a acompañar y en qué consiste este servicio bueno en qué consiste fundamentalmente el servicio del relanzamiento comercial lo que trata es de trabajar de trabajar la ejecución de un proceso de comercialización sobre todo orientado al cliente es un proceso que lo que busca es mejorar las ventas posicionar la marca dinamizar la marca pero sobre todo es un servicio muy práctico que lo que el objetivo último es que nuestras ventas y las ventas de nuestras empresas crezcan o vuelvan de nuevo a la situación de la que veníamos de un buen avance en el estado de nuestras ventas el programa consiste en trabajar diferentes ámbitos que tiene la comercialización desde generar nuevos formatos de presentaciones avanzar en la información de nuevos mercados o trabajar esa información del mercado en esta nueva situación planificación y la organización comercial encontrar nuevos nichos de mercado también y adaptarnos a esos nuevos nichos de mercado y por supuesto captar nuevos clientes ¿cómo hacemos? ¿cómo trabajamos? bueno la metodología AFIT es una metodología que nosotros llevamos desarrollando durante mucho tiempo exitosamente con empresas de diferentes ámbitos y es una metodología que se adapta muy bien tanto a diferentes sectores como a diferentes empresas dependiendo de su tamaño o de la orientación comercial que tengan estas empresas tanto de las diferentes modalidades de venta que tengan estas empresas consiste fundamentalmente en formar asesorar sobre todo interactuar con la empresa y tutorizar no vamos a dejar a la empresa sola en ningún momento es un trabajo de colaboración con la empresa nosotros no vamos a decirle a la empresa cómo tiene que vender desde nuestra atalaya sino todo lo contrario lo que vamos a hacer es trabajar con la empresa trabajar y entender qué es en qué punto está la empresa para poder comercializar sus servicios o sus productos y después adaptar ese conocimiento para orientarlo a unos resultados exitosos necesitamos generar un buen proceso de trabajo un buen desarrollo de trabajo pero sobre todo adaptarlo a lo que necesita la empresa y de la mano de la empresa nosotros vamos a entrar en el equipo comercial de la empresa ese es sobre todo nuestro 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 otra parte en la empresa es aquellas personas o aquel equipo comercial con el que vamos a trabajar mano a mano a lo largo de las 16 semanas que dura el proyecto una vez que nosotros entendemos qué necesita la empresa lo que hacemos es en esa interactuación con la empresa en ese conocimiento y en ese trabajo conjunto desarrollar la estrategia evidentemente cada empresa es diferente cada empresa tiene sus características por supuesto que entendiendo esto vamos a hacer por decirlo así es un trabajo a medida es un trabajo que vamos a construir juntos que vamos a diseñar juntos y es un traje que vamos a diseñar a medida para poder generar y encontrar mayores ventas de la empresa una vez que tengamos esta estrategia comercial adecuada a la compañía lo que vamos a fomentar es el trabajo en equipo a lo largo de todas estas semanas vamos a estar directamente involucrados y trabajando mano a mano con la empresa nuestros consultores van a estar dentro de la empresa trabajando con la compañía ayudando en todo momento incluso participando en el proceso de venta o de presentación de producto no hay ningún problema para que nosotros o nuestros consultores trabajen pues ayudando a la empresa pues a hacer imagínense en determinados momentos o llamadas o gestiones o apoyándoles en determinadas visitas o en determinadas presentaciones vía digital o por supuesto también en el momento que se pueda de forma presencial y luego hacemos un trabajo de tutorización que una vez que este trabajo y esta estrategia está absorbida interiorizada por el equipo comercial de la empresa nosotros vamos a estar ahí durante un tiempo para poder ayudarles y darle soporte y no dejar nunca a la empresa hasta que realmente pueda lanzarse a este nuevo escenario comercial de forma fuerte y de forma importante para ganar en ventas ¿Qué acciones se contemplan? Bueno evidentemente como les decía para cada empresa es diferente cada empresa ha tenido el mismo producto a veces la forma de llegar al cliente también es diferente cada servicio es diferente y nadie sabe vender mejor el producto que la propia empresa eso lo decimos siempre nadie conoce mejor el producto que la propia empresa nosotros lo que vamos es a dar soporte ayudar a que esas ventas y que ese entorno comercial que tiene que ganar la empresa sea mejor y que gane en retorno nuevos clientes si nuevas ventas se produzcan y esto se va a hacer de diferentes formas y dependiendo de la necesidad puntual que tiene la empresa en cada momento para ello como les decía forma parte muy importante de conocer interactuar con la empresa el momento en que se encuentra por supuesto no es igual una necesidad que tiene la empresa de analizar nuevos mercados o nuevos segmentos de mercado como ganar en conocimiento de benchmarking competitivo o hacer una buena planificación comercial cada uno de estos servicios se pueden adaptar a la empresa y vamos a trabajar en ellos incluso se pueden combinar uno o dos o tres de estos servicios dependiendo de la necesidad de cada empresa por supuesto creando y rediseñando nuevos formatos comerciales lo cual es muy importante en este momento el escenario como les decía al principio es fundamental para entender que las ventas van a cambiar que el ámbito comercial va a cambiar y que vamos a tener que adaptarnos todos bueno pues trabajar ese rediseño y esa creación de nuevos formatos comerciales cómo llegar o cómo buscar nuevos clientes o cómo satisfacer a los clientes de una forma diferente a lo que hacíamos hace unos meses también por supuesto generando agendas comerciales que es un trabajo muy práctico en el que le vamos a ayudar a los equipos comerciales a generar nuevos contactos comerciales que les ayuden a buscar nuevos clientes y también por supuesto fidelizar y establecer programas de fidelización de nuevos clientes con lo cual es un abanico de servicios y de acciones muy focalizadas a la práctica y muy orientadas a un trabajo realmente muy práctico que le ayudará a la empresa a ganar a ganar nuevos clientes son muy importantes los beneficios que obtiene la PYME y lo que además queremos comentar y dejar muy claro es que es un trabajo orientado a resultados lo que más nos importa y yo creo que es algo que lleva casi casi como una sangre del programa Reacciona y en este caso el programa de relanzamiento comercial es conseguir que las empresas ganen en competencia comercial y en competencia de nuevos clientes encontrar nuevos clientes y encontrar nuevos clientes que las hagan crecer es algo que siempre hemos comentado en los entornos de las empresas y es que uno de los problemas que nos encontramos es que las empresas necesitan trabajar el crecimiento necesitamos ganar en crecimiento de empresas y la única forma de ganar en que nuestras empresas y nuestro entorno empresarial crezca es hacer que vendan más que se posicionen más y que lleguen a nuevos mercados y esto solamente se hace con una buena estrategia con lo cual ese es nuestro objetivo principal como compañía y como consultores del programa Reacciona es ganar en la optimización de la empresa a través de una buena estrategia comercial como les decía los beneficios que obtienen las empresas es generar oportunidades generar nuevos clientes para que le ayuden a crecer eso es el principal objetivo ayudarles a tener un buen argumentario comercial muchas veces nos falla no el producto no el servicio sino como transmitir ese producto ese servicio al cliente y necesitamos ganar en soltura comercial en soltura de argumentario comercial necesitamos tener un buen argumentario sólido fácil entendible con una buena comunicación comercial por supuesto tener una buena posición de marca y eso se hace fundamentalmente conociendo nuestra competencia pero también ganando en comunicación y en presencia de la empresa por supuesto la empresa va a ganar y es un beneficio que obtiene es mayores resultados eso es el objetivo uno de los objetivos principales y luego también ganar en la priorización de mercados esto es algo también muy importante que queremos transmitir a las empresas que quieran hacer este relanzamiento comercial vamos a necesitar en este nuevo escenario optimizar y trabajar los nuevos mercados o segmentos de mercados adaptando nuestros productos comercialmente a esos nuevos segmentos de mercado o esos nuevos mercados esos nuevos mercados que a veces no tienen por qué ser locales o no tienen por qué ser en el escenario más cercano que pueden ir más allá o incluso a nivel internacional y adaptando ese segmento de mercado o esos nuevos mercados al nuevo escenario una última cosa que quiero decir es que el trabajo del relacionamiento comercial es un trabajo que queremos hacer a corto plazo queremos que la empresa gane a corto plazo porque eso le ayudará a posicionarse y a ganar en esta carrera en la que vamos para poder para poder ganar en fuerza con nuestras compañías y no dejar a ninguna empresa por el camino con lo cual les animo a trabajar y a trabajar este escenario del relacionamiento comercial una última cosa que quiero comentarles es el coste que tiene el servicio que es realmente muy competitivo igual que el resto de servicios que han comentado mis compañeros son costes muy competitivos donde estamos hablando de 700 euros para pymes de menos de 10 empleados de 1.050 euros para pymes que están dentro de un clúster y para el resto de pymes de 1.400 euros con lo cual el entorno de costes que tiene para la empresa es muy competitivo animarles desearles vernos muy pronto y desearles lo mejor en este momento y por supuesto animarles a que realicen este relanzamiento comercial y darle las gracias al IGAPE por este proyecto tan interesante que lleva tanto tiempo y tan exitoso para todos gracias Muy bien Santiago Pol de North Quality Consultores Santiago buenos días cuando queiras Hola buenos días y muchas gracias por la presentación por parte de el IGAPE y dejar de explicar un poquito nuestros servicios y la difusión que nos permite este tipo de webinars bueno un poco presentar iniciar presentando un poquito el servicio la empresa simplemente comentaros que bueno North Quality Consultores es una empresa que bueno somos de Poruña llevamos 20 años trabajando que fue cuando nacimos y nuestro ámbito de trabajo es principalmente autonómico 99% de nuestros clientes son gallegos nacimos hace 20 años como una empresa que se dedicaba a la implantación de sistemas de gestión para que las empresas pudiéramos tener certificaciones evidentemente 20 años después hemos aumentado mucho nuestros servicios bien por decisión propia bien por solicitudes de nuestros clientes pero a día de hoy sigue siendo un poco nuestro ámbito principal de trabajo es nuestro primer año que participamos en el programa de reacción estamos ilusionados con ello pero consideramos también que vamos a ser capaces de ejecutar todos estos servicios cumpliendo con todas las expectativas del IGAPE y digamos también que con las expectativas de los clientes que se animen a implantar sistemas con nosotros en relación en relación a lo que consiste bueno los sistemas de gestión lo que existe en proyectos serían la implantación de sistemas de gestión basados en procesos evidentemente los sistemas de gestión más famosos más conocidos son basados en las normas ISO más habitual y más certificable y más certificado es el sistema de gestión de calidad según la norma 2021-2015 pero bueno que es de calidad pero lo hay de medio ambiente de seguridad y salud laboral de la información segura vial etcétera pero no en el proyecto tienen que ser todos sistemas de gestión basados en la norma ISO ahí marcamos dos referenciales que en este caso son certificaciones y normas de seguridad alimentaria como son ICS o como son BRC que no siendo normas ISO sí que se basan un poquito en las características de ser sistemas de gestión de procesos por entendernos también es cierto hay otros sistemas ISO que no son certificables y hay otros sistemas certificables que no se basan en procesos en este caso no podrían ser incluidos dentro del proyecto por concretar para que un proyecto pudiera ser subvencionado tiene que estar en un sistema de gestión basado en procesos unos procesos que nos permitan elaborar unos mapas de procesos que esos procesos puedan ser controlados a través de indicadores con un cuadro de mando integral y que a su vez sean certificados digamos que son las características que debe tener el proyecto para poder ser incluido dentro de las condiciones de programas de preparación de procesos certificables aunque cada uno de esos sistemas de gestión busca un objetivo concreto calidad medio ambiente prevención etcétera al final todos se basan de forma general en lo mismo en cómo voy a organizar mi empresa para conseguir ese objetivo que digamos que ese alcance que tiene el sistema de gestión bajo el que me quiero implantar y bajo el que me quiero certificar es decir cómo me voy a organizar yo y para eso siempre es lo mismo hay que crear unas sistemáticas de trabajo nosotros tenemos unos procesos toda empresa tiene unos procesos de funcionamiento según esos procedimientos de funcionamiento creamos una sistemática de cómo queremos trabajar todos por igual una vez que creamos esa sistemática la implantamos empezamos a trabajar con ella y posteriormente vemos oye nos está funcionando mejor peor y empezamos a hacer los posibles ajustes los posibles ajustes perdón esto es lo que se llama la famosa rueda de PDCA la rueda de mejora continua es un poquito la forma que tenemos de intentar ir poco a poco mejorando las las empresas por ser un poquito más concreto y quizás por ser el sistema más común y conocido en el sistema de gestión de calidad ¿qué es lo que se persigue? pues se persigue obtener la satisfacción del cliente cumplir con las expectativas del cliente pero para cumplir con las expectativas del cliente no es simplemente dar el producto final o dar el servicio final realmente lo que tienes que es buscar el funcionamiento en sí afectar a todo el funcionamiento de la empresa porque tiene que partir desde el momento en el cual la empresa nos hace la solicitud nosotros emitimos el posible presupuesto hay la aceptación del mismo ¿por qué? porque tenemos que saber comprender bien qué es lo que nos está pidiendo el cliente en cada uno de los momentos luego tenemos que planificar el servicio pero para planificar el servicio tendremos que tener en cuenta también otro tipo de procesos de soporte como puede ser recursos humanos tengo personal formado necesito dar alguna formación para realizar este servicio etcétera incluso también tenemos que tener en cuenta los proveedores las subcontratas que podamos necesitar evidentemente si falla un proveedor para cuando le estamos dando un servicio podemos decir que la culpa es suya pero el cliente va a quedar igualmente satisfecho con nuestro trabajo por lo tanto es muy importante tener un control de nuestros proveedores para asegurarnos que funcionen correctamente y garantizar al cliente que le vamos a dar el servicio luego juntamos al servicio vemos que el servicio lo vamos controlando con las siguientes pautas que nos vamos marcando y le preguntamos al cliente qué tal salió qué tal le gustó y qué tal con las encuestas de satisfacción esto es lo que consiste un sistema de gestión a modo muy resumido en este caso sería de calidad evidentemente esto es lo que hacen todas las empresas y lo que podéis estar pensando porque evidentemente toda empresa para funcionar tiene que tener un sistema de gestión de calidad enfocado al cliente si no no sería viable ¿qué hacemos nosotros? pues homogenizar ese sistema mejorar ese sistema y conseguir que el sistema sea más funcional y de entre en esa mejora de ir de cada vez mejorando un poquito lo que estamos haciendo bueno intentamos a través de como estamos en la época intentar relacionar lo que sería la situación actual de COVID con lo que estarían las ventajas que te podría obtener la implantación de sistema hay una primera que es un poquito por la fiabilidad que transmite tú cuando te certificas al final hay una entidad una tercera entidad que te está diciendo que tú trabajas correctamente los diferentes ámbitos en los que te que te certifiques entonces tanto para tus clientes como para posibles nuevos clientes que pueda haber porque a día de hoy evidentemente hay empresas que están tratando de reconducir sus productos o actuar de forma distinta sobre lo que estaban haciendo pueden necesitar nuevos proveedores no te conocen es una forma evidente de dar fiabilidad también evidentemente cuando implantas un sistema de gestión en muchos casos de ellos tienes análisis de riesgos lo tienes en calidad pero sobre todo lo tienes en continuidad de negocios una norma específica que lo que hace es buscar la forma para que te puedas anticipar ante cualquier tipo de riesgo que pueda surgir la empresa evidentemente lo que pasó no lo puedes anticipar es inviable pero sí que hay otros riesgos que podemos intentar tenerlos más controlados y si conseguimos actuar sobre ellos antes de que lleguen a un punto determinante pues evidentemente la curva vamos a conseguir que sea mucho más más reducida luego bueno tenemos la de salud laboral que garantiza a los trabajadores que nos estamos preocupando de ellos o bueno las de certificación alimentaria que nos pueden decir que los garantizan que los productos que estamos elaborando produciendo o enviando realmente con los datos que hacemos con las condiciones salubres mínimas y necesarias son mucho mejor que las mínimas en cuanto a cómo se desarrolla el proyecto en este caso perdón en este caso siempre empezaremos con un diagnóstico inicial como suele suceder en estos casos cada empresa es diferente cada empresa tiene sus características dos empresas del mismo tamaño de la misma ubicación en la misma ubicación que se dediquen a lo mismo van a tener formas de trabajar diferentes nosotros no podemos llegar y decir ahora todos trabajáis de la misma manera sería inviable ¿qué tenemos que hacer? pues ver un poquito cómo están funcionando y a partir de ese diagnóstico y de ver de varias reuniones presenciales a las que veamos cómo trabajan elaborar el mapa de procesos que es un poquito la relación de todas las fases de funcionamiento que tiene la empresa una vez elaborado el mapa de procesos empezamos a redactar la propia documentación del sistema donde como os decía antes se van estableciendo las sistemáticas de trabajo que son las fichas de proceso de la empresa con documentación o procedimientos asociados o que pueden tener instrucciones técnicas donde se establezcan esas sistemáticas a partir de ahí pues nos vamos a las etapas de seguimiento de seguimiento a través de unos indicadores de cada uno de esos procesos y de un cuadro de mandas donde reúna uno reunamos todos los indicadores y digamos que puede dejar constancia de cómo estamos trabajando y de la evolución de ese trabajo que estamos realizando y a partir de ahí pasamos a la parte digamos de mejora o de implantación empezamos a trabajar vemos cómo está resultando vemos si se adecua realmente a las funcionalidades de la empresa vemos si los trabajadores están cómodos con eso que estamos que estamos realizando y a partir de ahí vamos haciendo los ajustes necesarios es muy difícil que la primera documentación base que salga de la creación de las fichas de proceso sea la definitiva siempre va a haber que haber ajustes porque cada empresa lo que decíamos antes tiene sus propias peculiaridades que lo tenemos que tener en cuenta luego ya pasaríamos a la parte de ya pasaríamos a la parte de auditoría interna que es una revisión de todo el trabajo realizado en este caso nosotros para desenvolver este tipo de proyectos asignamos un técnico consultor que sería que seguiría con la empresa de forma presencial todos los pasos que se van realizando pero después para auditoría interna sí que ponemos otro técnico diferente para dar un valor más de objetividad porque muchas veces pues algo que se está haciendo mal pues no lo ves y viene otra persona que no viene es muy habitual y así no se nos pasa nada y nos aseguramos que en el momento de que llegue el momento de la certificación estar totalmente preparados para ella luego sería revisión por el sistema y la preparación de la certificación en el caso del tema de la certificación comentar que la certificación no es obligatoria ni está incluida dentro de las subvenciones del programa Reacciona ahora ese punto final en el que habitualmente quieren llegar a las empresas porque les da ese valor añadido de imagen digamos que proyecta la implantación lo que sí que está incluido por nuestra parte es durante ese periodo de certificación estar presentes con ellos ayudar a defender el sistema enseñarles cómo defender el sistema en las futuras auditorías anuales que van a tener que hacer y posteriormente si hubiese algún tipo de no conformidad que es normal porque esto es un sistema de mejora continua que tienen que salir siempre desviaciones para continuar mejorando pues ayudar a dar la resolución a los mismos antes de dar por finalizado nuestro servicio dentro de las acciones que se contemplan como dijimos visitas presenciales información es muy importante personalizar el sistema de gestión en la empresa no podemos tener un sistema de gestión de funcionamiento por un lado y el sistema de gestión de la ISO por el otro que es muchas de las cosas que a veces se comentan o se critican de los sistemas de gestión tenemos que intentar unirlos tiene que ser lo mismo no podemos tener registros distintos eso evidentemente se hace personalizándolo y adecuando perfectamente el funcionamiento de la empresa pues preparamos la documentación preparamos las modificaciones hacemos estructura de datos objetivos y buscamos un poco la auditoría y bueno la orientación a la mejora continua que os comentaba desde el principio de la presentación evidentemente estamos en las auditorías y os ayudamos a obtener esos certificados y ya para finalizar en cuanto a a los beneficios yo siempre intento dividir los beneficios en dos uno es lo que te da el propio certificado como decíamos antes un plus de imagen un plus de fiabilidad hacia clientes consolidados o hacia nuevos clientes que siempre vas a tener ahí pero después está una parte muy importante que es la la de la mejora interna de la empresa evidentemente estos objetivos están muy enfocados hacia calidad pero tú cuando estudias y funcionas la empresa organizas la empresa sistematizas la empresa al final lo que consigues es orientarte más al cliente consigues tener menos equivocaciones si te equivocas menos tienes menos coste por tener que repetir ciertos servicios conoces más la información de la empresa de manera que la toma de decisiones es mucho más fiable etcétera luego evidentemente si la certificación fuera hacia seguridad alimentaria lo que consigues es aparte de cumplir con los requisitos de muchas de las empresas de seguridad alimentaria de los grandes distribuidores que hay que te piden certificaciones alimentarias pues también consigues garantizar que tu producto no va a estar contaminado en el momento que llegue a los lineales si te certificas en medio ambiente pues que cumples con la legislación si te certificas en prevención de riesgos evidentemente que no puedes evitar los riesgos evidentemente o que pueda haber accidentes pero lo que sí que podrás hacer es poner todas tus medidas para intentar evitarlos minimizarlos o en caso de caberlos pues por lo menos saber que has hecho todo lo que era todo lo que era posible y bueno esto es un poco lo que queremos explicar en esta presentación tenéis ahí también mis datos de contacto en cuanto al coste de servicio es un poco en la línea de lo que comentaba mis compañeros anteriores el coste por una empresa por una pyme pequeña micro pyme sería de 700 euros empresa asociada al cluster de 1.050 y en caso de las empresas de más de 10 trabajadores o 2 millones de facturación sin cluster pues ya sería de 1.400 euros y bueno creo que esto es todo y muchas gracias y cualquier duda o demás pues nada simplemente animaros a que nos llaméis nos preguntéis y os orientaremos en todo lo que en todo lo podamos muchas gracias a todos Muy bien gracias Santiago pues ata aquí a presentación dos 4 servicios que forman parte do eixo de profesionalización enviamos ahí en pantalla os datos de Santiago pero lembrar que na página web de Reacciona pues é posible ver os contactos dos diferentes agentes colaboradores de todos los servicios non só os de profesionalización sino tamén de desenvolvimento estratégico digitalización e innovación agora sí que me gustaría pedirles a todos os espectadores a súa pequena colaboración non agora que rematamos de conhecer os detalles dos diferentes servicios pois queremos lanzar unha enquisa non para que de algún xeito nos fagan nos trasladen esa posible vontade ou disposición de solicitar os servicios que hoxe presentamos e que son mellorada a asistión financeira optimización da producción e a cadea logística relanzamento comercial preparación de procesos certificables eso é o que elles pedimos esta mañá que nos que nos manifesten a súa posible vontade de solicitar os servicios e como anunciáramos previamente dedicamos un tempo tamén as preguntas as dúbidas que se nos proponen a través do chat por certo que hai algúnas que se foron facendo durante durante o webinar teño dúbidas de si realmente chegaron as persoas que as facían e por outra parte tamén considero que poden ser de interese para o resto de espectadores así que imos lanzalas hai certa confusión porque hai aquí unha cuestión que nos para acceder ás axudas de digitalización en que momento ou en que periodo hai que acreditar os tres traballadores computan como traballadores os socios traballadores entón aclarar que as axudas de digitalización neste caso estamos falando dos servizos de profesionalización un dos requisitos que sexan mínimo tres persoas traballadoras e que hai que solicitar as axudas tendo en conta ese requisito imprescindible Chegan outras cuestións por exemplo eu creo que neste caso poderían ser dirigidas a Rafael aquí nos dicen a miña empresa xa é dunerte e atópome que non teño un control da miña rendabilidade as miñas vendas non están cubrindo os meus costes se falta me información queres saber se dende reacciona sería posible axudarlle Rafael si efectivamente desde reacciona a sua estrategia le podría ayudar en primer lugar que facemos ese análisis en que pasamos el peine sobre la gestión financiera sobre adicionamiento sobre la contabilidad revisamos la parte fiscal también revisamos la estructura de costes y muchas veces la ausencia de un control sobre el mismo cuando tienes un problema de rentabilidad muchas veces hay un problema de control detrás probablemente un control de márgenes y en ese sentido un sistema de costes es una combinación inicial para mejorar la situación para saber cuál es el grado de problema para saber por qué me tengo que endeudar cuál es la causa de mi enfermedad el endudamiento y la necesidad de liquidez suelen ser la fiebre de un problema de una enfermedad que en ocasiones es un problema de costes estructurales más ahora que nunca con lo que viene por delante las empresas deberían tener en cuenta cuál es su estructura de costes qué costes tiene fijos qué costes son variables tratar de variabilizar esos costes fijos vinculándolo al crecimiento al tipo de canal que van a potenciar qué van a vender cómo van a venderlo pues es mi estrategia como ya lo piensa y de tal estrategia lo que haríamos es diseñar ese centro de costes identificar dónde tiene esos problemas de cobertura de costes o sea esa es la cobertura de inicio de un negocio que al final son tan importantes y a partir de ahí tomar decisiones al respecto si tiene que endeudarse si tiene que endeudarse si tiene que controlar o cómo puede convertir los costes fijos en variables y cuáles son los problemas que pueden ser de costes que pueden ser de otras cosas pero que hay que medirlo de alguna manera y de alguna manera también aprovechar para que con ese conocimiento quede en la empresa y pueda tomar decisiones Moitas gracias Rafael y parece que claro estamos falando dos nomes dos agentes colaboradores das vosas empresas y a verdad que hay gente que se le plantean algunas dúbidas al respecto aquí hay una persoa que nos di que non atopa a página web de Pilar Blanco non entonces Pilar se te parece aclarar un pouquinho os datos de contacto da empresa claro que si lo acabo de responder estaba mal es que había mal escrito el nombre lo había puesto con ese bueno nuestra página web es exporttrans.com y todos los datos de contacto bueno están en la página del Reacciona y pueden encontrarlo a través de Andrés o de mi compañera Aurora que también de Pisa y cualquier duda pues van a poder encontrarnos ahí de todos modos el teléfono directo es el 986447337 y a través de info arroba exporttrans.com también pueden encontrarlo sí sí facer fincapé en que si acceden a página web de Reacciona y vos lembrar en ese enderezo que sería reacciona.igape.es ahí verán especificados os 15 servicios que componen o programa de Reacciona se pinchan no nome no título de ese servicio la parte final da página poderán ver os datos de contacto de cada un dos agentes colaboradores que se encarga de ese servicio en concreto y a marxer de eso lembrar también que o programa Reacciona dispón de perfis de redes sociais Twitter Facebook LinkedIn Instagram que nos pueden plantechar a suas dúbidas también tenemos un chat que está a su disposición a través da página web intentamos responder siempre o antes posible para dar respuesta a suas dúbidas derivar por supuesto os diferentes agentes colaboradores para que amplíen os detalles de esos servicios que les van a xudar a afrontar esta situación de incerteza que todos nos enfrontamos en este momento especialmente o tecido empresarial siguen siguen llegando máis dúbidas aquí nos dicen eu son unha empresa de servicios non teño claro si esto é para min esto se iría enfocado para Paz o servicio de optimización da producción e a cadea logística xente colaborador thing and time Paz poderías nos aclarar un pouquinho máis no caso das empresas de servicios Sí, por supuesto Como decía ao principio este o noso servicio é para axudar a empresa a optimizar os seus procesos a facer o día a día máis sinxelo Por tanto sí que é posible que unha empresa de servicios solicite o proxecto De feito nas anteriores convocatorias hemos traballado con empresas de servicios porque poden ter problemáticas similares a unha de producción ou por exemplo o problemas no fluxo de información ou da documentación entre os departamentos está presente independentemente de que nos dediquemos a dar un servicio aos nosos clientes ou que nos entreguemos un producto Por supuesto que sí calquéis dúbida que nos chamen para aclarar Pois precisamente Paz hai unha pregunta que dice que están interesados en concreto no que vos ofrecedes e preguntan o primeiro seria falar coa empresa para ver se podemos realizar este proxecto en común e despois facer a solicitude ante o IGAPE Bueno deben de acceder a oficina virtual do IGAPE pero quizáis vos podedes ofrecerlle un asesoramento neste aspecto a ver caben dúas posibilidades eu animaría animaría esta empresa que contacte con nos e que nos explique a súa problemática para entender tamén ver que realmente encaixa dentro do servicio que seguro que sí e axudaríamos tamén no que se podría ser a propia tramitación a propia creación da solicitude tamén suceden outros casos que obviamente nas convocatorias anteriores a empresa non han tido un contato con previo a solicitude a través da oficina virtual e unha vez resuelto ponémonos a traballar pero si xa o ten claro pois por suposto que é moi productivo pois xa ir mantendo esa esa conversación para para conocernos e para saber cal é esa necesidade e poder axudarle tamén o trámite moi ben hai unha cuestión que vexo que se repite non pasaba outro día e hoxe nos volven a preguntar se son compatibles todos os servizos non e por suposto que que sí ao final tratase de servizos que axudan a mellorar a capacidade que van ter as empresas para sobre elevar o mellor posible e sobrepoñerse a esta situación excepcional que nos tocou vivir polo tanto non habería ningún problema en solicitar diferentes servizos e poder optar as diferentes axudas que se ofrecen a través de reacción Outra pregunta que nos chega polo chat Díce se alguna das empresas ofrece servizos de preparación para certificar accións formativas GW do sector eólico quizáis neste caso a pregunta podría ser para para Santiago preparación de procesos certificables adiante Sí a ver realmente o GW que é unha certificación específica para eólicos é un sistema de gestión en general eu penso que sí que podría basearse sí que podría usarse este tipo de subvencións pero teria que comprobarlo se queren que se ponen en contacto con nos e o miramos non para as formacións pois sí para certificar que a empresa poda dar este tipo de formacións que cumple con requisitos que te piden nos temas idólicos Por certo Santiago tamén nos chega a outra consulta na tua presentación falabas desas vantaxes que pode ter afrontar unha implantación destas características pero preguntan para obtención do certificado que nos aportaría a empresa Bueno se ha comentado tamén na presentación eu sempre interto dividir as ventaxes que pode ter a certificación de implantación evidentemente me baseo máis nas ventaxes de implantación que o noso traballo A certificación o primero que te dá é unha potenciación da tua imase como empresa evidentemente estás certificado que é unha empresa unha terceira parte que está vindo a auditar as tuas instalacións está auditando a tua forma de traballar está dicindo que funcionas de forma moi correta entón se é o primero das ventaxes é máis evidente esto que te permite evidentemente poder acceder a novos mercados porque nos tus propios clientes se te conhecen e que te certifique te dá máis garantías pero realmente xa saben como traballan que pasa cando te vas a afrontar un traballo a un cliente que nunca traballou contigo evidentemente esas dúdas te podes solventar con a certificación deste tipo en caso outras solucións que hai son as administracións públicas tamén moitas veces nos concursos públicos están solicitando ou ven como requisito estar certificados en realidad en medio ambiente en seguridade na información etc. para poder traballar con eles ou te puntúan x puntos por entrar nos concursos públicos se sean moitos se sean poucos pero bueno unha puntuación son en termos pasamos por exemplo agora con todas as cadenas de formación que a certificación de calidades lhes daba x puntos se esa calidades se esa FQM lhes daba x puntos e lhes permitía optar a máis a máis imparticións de formación da propia xunda e despois a terceira vertente poden ser as grandes empresas as grandes empresas moitas veces son eles as que requiren os seus subcontratistas se queres traballar conmigo pois tens que ter esta certificación se queres traballar con Navantia pois te vai pedir 9.000 te vai pedir 14.000 te vai pedir desde 8.000 Antigua OSAS que agora é a ISO 45.000 pois te vai pedir este tipo de certificaciones ou mesmo o pode facer Resol ou mesmo o pode facer por exemplo Inditex o solicito aos seus proveedores etc. Para nós moitas veces este tipo de empresas somos nosos grandes prescriptores porque solicitan para baixo a todas as súas subcontratas e cada unha aunque está por debaixo este tipo de certificaciones ven se sean certificaciones tipo ISO ven se sean certificaciones tipo cadena de custodia ou outro tipo de certificaciones para os seus proveedores así poder controlar mellor toda a cadena de suministro que teñen Entón para nós é outra das ventasas poder chegar a traballar con este tipo de clientela de clientes Muy ben Pois grazas Santiago E hai outra dúbida no caso de relanzamento comercial Pilar Vixe esa pregunta que nos formulan dicen bueno para este proxeto de relanzamento comercial é necesario un equipo de comerciais di que a súa estrategia estaba orientada máis ben a potenciar a atención do cliente por medio de posicionamento pero se o que queremos é chegar a departamentos de compra de gran empresa este podría ser o servicio que precisan Si efectivamente efectivamente se trata de eso que está planteando esta empresa e é que el programa de relanzamento comercial está totalmente adaptado á necesidade da empresa desde unha micro pyme que non necessariamente vai tener un equipo comercial hasta unha pyme onde a lo mejor já hai un equipo comercial constituído ou que já está desarrollado desde hace tempo realmente unha micro pyme non necessariamente ten un equipo comercial e moitas veces nos encontramos con micro pymes onde son 4, 5, 6 trabajadores que un pouco se especializan cada unha de elles en unha parte pero que todos apoyan en todo hasta un equipo comercial onde hai que trabajar máis la orientación ásia a atención ao cliente evidentemente non hai ningún problema nos adaptamos lo dije en la presentación se trata de adaptarse ás necesidades que tiene a empresa primeiro tenemos que con elles sentarnos a analizar en que punto están en que punto está ese grupo comercial ou ese equipo comercial ou as personas que se encargan de la parte comercial ou de la atención ao cliente ver en que punto están estudiarlo e con elles desarrollar la estrategia evidentemente isto tamén sirve para llegar ao departamento de compras e especializarse e adaptar a atención ao cliente en estes momentos en que estamos vivendo tamén é unha necesidade igual que adaptar o acceso aos departamentos de compras de grandes cadenas tamén hai que adaptarlos ás necesidades de este momento non é igual chegar ao departamento de compras hace como chegávamos aos departamentos de compras hace unos meses que como chegávamos agora e iso tamén é unha adaptación que teña que hacer que teña que hacer el área comercial de cualquier empresa ya sea unha micropime ou unha pyme ou cualquier empresa entón eu le animaría como decían meus compañeros eu le animaría a que se pongan en contacto con nosotros que nos deixe seus datos de contacto ou que se pongan en contacto con nosotros vemos con esta empresa como podemos trabajar con ellos para apoyarles en el relanzamiento comercial ou la atención ao cliente ou o servicio que necesiten e trabajar en ese sentido que é unha orientación moi práctica e sobre todo moi a medida de la necesidade da empresa así é moi ben pois grazas Pilar por a aclaración bueno pois casi queimos dar por rematado o webinar si si me permites porque había unha unha pregunta relacionada a intervención inicial de Juan adiante si que pregunta do IGAPE bueno son Norberto vale entonces bueno había unha pregunta que teña que ver con as axudas que introduxo é verdad que non era tanto o xeto do webinar de hoxe pero aproveito para darlle resposta e o que o conozcan todas as persoas nas líñas de axudas estas que van salir para adaptación dos comercios e dos servizos as necesidades do COVID para fomentar a confianza tanto dos empregados como dos públicos en xeral pois hai unha exixencia previa que é a realización de un autodiagnóstico que nos ponemos a disposición tanto dos comercios como das empresas de servizos que quieran solicitar esas axudas e pregúntanme se pode facer ese autodiagnóstico en calquera momento pois a resposta é sí sempre antes de solicitar a axuda teñen que facer ese diagnóstico ese autodiagnóstico que é mediante a cobertura dun formulario no caso do comercio xa está disponible a través da página web do IDAPE entrando no programa de comercio seguro xa poden facer de feito ese autodiagnóstico e no caso dos servicios seguros esperamos que se publique o formulario de autodiagnóstico na semana vindeira porque bueno neste momento non está publicado porque non está rematado totalmente nada máis era aclarar eso hai que presentalo hai que facelo é perceptivo pero é perceptivo antes de solicitar axuda e podese facer en calquer momento previo tanto antes se faga pues queda feito queda nada máis grazas grazas Norberto Penedo que era o director da área de competitividade do IDAPE que nos facía esa aclaración dunha pregunta paralela a través do chat deste webinar pois agora sí se vos parece damos por finalizada a sesión deste Benres que estará a disposición de todas aquelas persoas que quieran volver a ver a través das nosas redes sociais quero lembrar que a semana vindeira imos seguir falando dos servicios incluidos no programa de Reacciona quedan nos dous bloques o bloque de innovación do que falaremos no webinar do Mércores da Zasete o Benres tenemos outro que é o de digitalización son os dous webinars que nos quedan gran parte das persoas que están presentes hoxe aquí tamén se inscribiron para participarnos a vindeira a semana así que emprazalas a esas novas citas que temos a vindeira a semana moitas grazas a todos por acompañarnos aos asentes colaboradores polas súas explicacións moi bos días gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias hasta luego